El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde zurro Ropoponpon, Ropoponpon Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, Ropoponpon En tu honor frente al portal Para tocar con mi tanto Yo tocaré para ti Ropopoponpon, Ropoponponpon Ropopopon, Ropopoponpon, Ropopopon, Ropopopopopo Con mi hijo Le traen regalos en un ángel Nada mejor hay que te pueda ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropopompón, ropopompón Cuando Dios me vio tocar frente a Él Me sonrío Me sonrío Me sonrío